... Tenemos una pequeña introducción, porque estamos con alguien del otro lado del aire y tenemos una pequeña introducción. Pero no voy a tolerar que sería que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano que desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. Lo va a hacer, no me interesa. No me interesa. Ahora, he elegido la historia antes que ellos me escaen en la absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bueno, realmente recién escuchaba la palabra de quien fue a dos veces presidente de todos los argentinos y actual vicepresidenta, diciendo algo tan cierto que acá se utilizó la justicia para el secuestro, la persecución, el encarcelamiento de aquellos que militamos políticamente en el Frente para la Victoria, en el peronismo. El 16 de abril, perdón, el 2 de abril del 2016, un sábado, 2 de abril, Ercolini ordenó secuestrarme. Porque, y es un poco lo que decía Cristina, ¿no? Por amistades, porque los fundamentos que pone Ercolini para ordenar mi detención ese sábado era que yo tenía amistades residuales. Recordemos que ya en el 2016 ya estaba Macri en el gobierno. Sí, sí. Y ese es el argumento. Y el otro argumento es que yo podía fugarme. O sea, desde el 2009 que yo renuncié a mi cargo hasta el 2016, evidentemente, nunca se me cruzó por la cabeza ni remotamente la posibilidad de fugarme de nada. Porque si algo que tengo como valor a lo que uno ha hecho es la historia, ¿no? Haber empezado allá por los años 80 al lado de Néstor y de Cristina, a construir este espacio que hoy vuelve a ser gobierno y vuelve a traer esperanza al pueblo argentino. Pero bueno, así como lo secuestraron a Amado Boudou en la madrugada, sacándolo en pijama, como lo secuestraron a Cristóbal López, a Fabián de Sousa y a tantos otros compañeros más. Hoy, aquí quedamos todavía con prisión como presos políticos, como Pablo Esquiab y quien les habla. Hay otros compañeros que están con prisiones en sus domicilios, como Amado Boudou, Milagro Sala, Luis de Lía, y por supuesto otros que siguen totalmente perseguidos, porque tienen cuatro procesamientos, juicios, como la Cristina, como Aníbal Fernández, como tantos compañeros que han sido perseguidos a lo largo de estos cuatro años y que realmente esas palabras que recién hacían escuchar usted de Cristina decía, creo que la historia sí nos va a juzgar y yo creo que ya nos ha juzgado de que Néstor Kirchner y ella han sido los mejores gobiernos que pasó por la Argentina, por lo menos en nuestra etapa democrática que es el 83 para acá. Sí, sí. Y vamos a seguir tratando, tratando porque es muy difícil de soportar que este juez Borini, que es el que nos niega sistemáticamente, aunque sea la domiciliaria, acá esta última semana hubo 11 casos de COVID, gente detenida, ¿no? Presos de deshumanidad, tuvimos 11 contagios y así todo por más que estemos en la población de riesgo, Borini sigue poniendo de que no nos va a dar la prisión domiciliaria, ni a Esquiabe, ni a mí, ni a otros compañeros que están con problemas de salud, pero bueno, creo que ese audio que pusieron ustedes lo marca claramente a quien se dirigía a Cristina, era a Borini, aquel que junto a Tazara con Jiménez Uriburu convalidaron uno de los mayores fraudes procesales de la Argentina, como fue el juicio de 11, donde quedó perfectamente demostrado que el motorman Marcos Córdoba estrelló un tren, mató a 52 personas, bajo las órdenes de todavía no sabemos quién, yo sí sé quién, pero que cuando se hagan en la instancia podamos decir claramente quién ordenó, no solo chocó en tres, sino mandaron a matar al motorman anterior. Los mismos que mandaron a incendiar Iron Mountain, por supuesto, son la misma gente, ¿no? Todos los grupos, bueno, estos cuatro años yo ya soy parte querellante en la causa de Lomas por el espionaje, figuro en primer término, ustedes vieron anoche cuando mostraban en el listado quién está con el semáforo rojo, estoy en primer lugar con el semáforo rojo, de quién es que había que perseguir, pero no es tanto la persecución hacia mí, porque uno ha militado en política, mire, cuando yo nací en el 55, en enero del 55, a los pocos meses que vino la revolución de la dictadora, mi padre fue detenido, enviado a Buenos Aires, nosotros vivimos en Villa María, ya siempre hemos sido perseguidos, después en el 75 yo estuve preso por la cabana, ¿se acuerdan de la intervención de la cabana de Córdoba? Sí, 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 sí. Después en el 76 la persecución, el exilio de parte de mi familia, pero esto que han hecho ahora en democracia, perseguir a nuestras familias, investigar lo que hacían nuestras familias, escuchar nuestras conversaciones con los abogados, no tiene, la verdad que no hay ningún antecedente, en democracia menos, pero ni siquiera creo que ni la dictadura hacía semejantes barbaridades, pero bueno, en la mente enferma de Mauricio Macri, yo le voy a contar una incidencia, respecto, usted sabe que el Belgrano Carga en su momento Doña Ferroviaria abrió el paquete accionario a otros empresarios, sí, sí, y Franco Macri puso uno de los CEOs de Franco Macri de frente, el Belgrano Carga, entonces en varias oportunidades tuve reuniones de trabajo con Franco Macri y salía el nombre del hijo Mauricio, y realmente la forma que me decía Franco por qué obviamente los problemas que había tenido con el contrabando agravado, con haber fundido Sebel, tantas cosas, bueno, con el tiempo demostró claramente de lo que era capaz y lo que es capaz de hacer Mauricio Macri. Sí, 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 nosotros, Macri, Macri es un ser es ruinoso, pero yo no diría, no le diría nunca que es un enfermo, ¿no? Porque sería como quitarle la responsabilidad. Macri, para mí, visto lo que hizo durante toda su carrera política, Macri es producir muerte, la produjo con Iron Mountain, lo produjo con la utilización de la causa de Cromañón, la produjo después con el atentado en 11, que la realidad es que el atentado en 11 es un atentado planificado por un terrorista que se llama Mauricio Macri que en algún momento tendrá que responder a cargos de terrorismo y se tendrá que saber la verdad, ¿no? Macri es un terrorista, o sea, para mí, directamente, yo no tengo ningún problema en decirlo, Macri es un terrorista. ¿Qué responsable de la muerte de Rola San Juan? Responsable en su momento con Santiago Maldonado. Tenemos unos cuatro. No, mire, la otra vez yo buscaba un parangón de las cosas que siempre han tratado de mostrar una cosa y era la otra, ¿no? Fíjense lo que pasó con los 42 muertos, los gendarmes muertos, debe ser una mayor estrategia que ha tenido la gendarmería, cuando ya vieron ese colectivo sin ninguna condición técnica, Patricia Burrich se acuerda que lo mandó a Jujuy y murió un 42 gendarme, creo que la gendarmería no debe tener en su historia la muerte de 42 gendarmes y nunca se investigó, cuando quedó demostrado claramente que ese colectivo no estaba autorizado para hacer un viaje de más de mil kilómetros y nunca se investigó, como tampoco está dormida la causa de Lara San Juan, lo de Maldonado, yo estoy convencido que fue un secuestro seguido de muerte y que lo hicieron aparecer a pocos días de las elecciones, porque esto fue así, apareció cuatro o cinco días previo a un proceso electoral, con la fotocopia de los cuadernos que después aparecieron los cuadernos que supuestamente estaban quemados también a día de las elecciones, la verdad que no, es increíble que estas cosas hayan pasado y cuando uno ve la causa en Lomas, realmente no, cuando yo digo mentes enfermas porque el odio, la venganza, el cinismo, es en sí mismo una mente enfermiza, no, no, no me cabe en la cabeza que pues exististe en el tamaño de la verdad persecución, pero lo más grave de saber cuál es, es que los jueces y fiscales que se prestaron a esto están en sus cargos, ese juez Guarini que Cristina le hacía referencia que ya tenía escrita su sentencia y que va a tener que responder ante la historia, ese juez es el que nos niega sistemáticamente la prisión domiciliaria y pone que si nos contagiamos bueno, será problema el sistema penitenciario y para el grupo de riesgos usted sabe contagiarse es casi prácticamente ponerse del otro lado, ¿no? Sí, sí. Pero esto es lo que sufre la familia y lo que tenemos que parece todos nosotros. Sí, uno dice que tendrá que responder ante la historia, yo la verdad yo lo quiero ver en cana, yo lo quiero ver en cana, lo quiero ver en cana un tipo como Stornelli, lo quiero ver en cana, ¿por qué solamente está pagando el falso abogado y Stornelli no está en cana? ¿por qué Casal sigue su cargo? A ver, ¿sabe Ricardo qué pasa con el Ministerio Público? Porque la realidad es que el Ministerio Público Fiscal que es el encargado de llevar adelante las acusaciones pero también es el encargado de velar de velar de velar por la digamos por la aplicación de los principios de legalidad y del control de legalidad y tutelar y la voluntad punitiva de la sociedad también tiene que fijarse en que cuando hay una nulidad en un procedimiento y cuando hay nulidades las cuales son ejercidas mediante la comisión de delitos como es el caso bueno de las espías de las escuchas de los armados de las causas y bueno tendrían que ser ejercidas de oficio entonces al no ser ejercidas de oficio por los fiscales los fiscales están incumpliendo los deberes de funcionarios públicos por lo tanto son causales de remoción y por qué no se lo han removido por qué no Casal sigue atornillado ahí Stornili sigue ahí el otro sinvergüenza delincuente hijo de una gran puta de Conte Gran de la provincia de Buenos Aires que armó toda la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires también sigue ahí entonces yo digo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? yo creo que la responsabilidad también hay que buscar en otro lado yo la Constitución marca claramente la visión de poderes y acá el Consejo de la Magistratura las comisiones bicamerales el mismo Poder Ejecutivo tiene que buscar las herramientas necesarias para porque no se puede hablar de un nunca más a los sótanos y a las cloacas de la democracia y no hacer nada claro y después de ocho meses que enviar un proyecto ley que está bien que sea un proyecto ley que uno pero a ver mire reitero yo en el año 80 donde empezamos a construir este espacio al lado de Néstor en Santa Cruz Néstor no era la persona que hacía comisiones para saber qué decisión tenía que tomar decidía cuando asumió con el 22% de los votos en el año 2003 dijo esta corta automática no puede estar más y se hicieron un juicio político renunciaron los jueces que tenían que renunciar se derogó la ley de reinicia de Díaz se derogó la ley de punto final se hizo juicio y condena a todos a todos aquellos que habían intervenido en la represión del 76 claro pero hubo una de los dictadores pero hubo una instrucción de Néstor al titular del Ministerio Público Fiscal de que instruyera frente a la corte por la nulidad de las leyes de punto final de violencia de vida y al Congreso y al Congreso que se derogara la ley y acá yo pido por este medio y lo vengo pidiendo por todo aquí el que me quiere escuchar jueces como Ercolini como Casanelo que utilizaron la justicia para perseguir gente no puede estar al frente de juzgados fiscales como Stornelli y otros fiscales más como en el caso de Marijón que anduvo excavando toda la Patagonia floreándose por toda la Patagonia destruyendo entonces yo por lo menos que tengan lo que no nos dieron a nosotros una investigación un proceso judicial a nosotros nos fueron a secuestrar a mí un día sábado ocho de la mañana prendiendo la televisión porque me avisa un familiar mentiro de que me mandaban me ordenaban detener sábado dos de abril yo tenía un pasaje en la mano para venirme el domingo dos de abril y es como dijo Cristina el argumento del Colini que yo tenía a mitad residuales o que me podía fugar ese es el argumento bueno con ese argumento yo tengo una trono a cinco años de prisión preventiva cinco años no existe eso en la justicia usted sabe que la ley marca claramente que es dos excepcionalmente tres bueno yo tengo cinco igual que a Lázaro Báez a Lázaro Báez también le prorrogaron a cinco años de las prisiones preventivas y no hay nadie que diga nada no hay nadie no hay no hay el Congreso no dice nada el Consejo de la Magistratura no dice nada nadie la propia Ministra de Justicia le digo ¿cómo no no se va o sea que tiene que ser la Vicepresidenta la que plantea todo esto? ¿tiene que ser ella la que diga la barbaridad que se ha vivido en la Argentina? realmente realmente la actuación de la Ministra de Justicia es muy pobre deja mucho que desear por decirlo livianamente por decirlo livianamente a mí la participación de Lozardo en todo esto me parece muy pobre típico de una tibieza típico de una tibieza de una tibieza digamos abogadil de no ir de no ir y encarar un proceso como se tiene que encarar por lo menos por lo menos como yo profesionalmente no soy el mejor pero cuando encaro un proceso y sé que tengo me lo tengo que llevar puesto me lo tengo que llevar puesto y es un proceso de ruptura ¿no? porque los procesos políticos cuando se produce una acción judicial dentro de un proceso político vos tenés dos caminos a seguir uno hacer la defensa técnica digamos y otro es elaborar un proceso rupturista en el cual vos como en el caso de Cristina se cambia de lugar de acusado a acusador y vos los acusas a ellos entonces el poder no va a saber cómo contestarte así es el planteamiento que creo que es la estrategia el problema el problema es que yo reitero cuando se habla de las cloacas y los otros en la democracia y después por otro lado se dice que no se va a hacer nada que estos jueces sigan y que estas causas sigan entonces no hablemos de que hubo cloaca y sóltero en la democracia no digamos nada porque acá al frente de esa cloaca y de los otros en la democracia hubo jueces y fiscales serviles y secretarios también de algunos tribunales yo no me voy a olvidar de varios secretarios que son los que escriben para que los jueces después firmen que nosotros más de uno hemos recusado bueno Villena empezó siendo secretario en Comodoro Pino yo le mire esperemos que realmente la comisión médica ameral tome partida como lo hizo ayer con la fiscal Joaquín donde la recibió y supimos la inmundicia que se cometió o que se trató de cometer con ella con la fiscal Joaquín para encubrirlo del correo con una persona que entró por la ventana del consejo de la magistratura como Tonelli permitido por un arritmo que se hizo para que no asumiera un representante frente a la victoria como consejero todas estas cosas se tienen que resolver que va más allá si hay prisión de domiciliario o seguimos nosotros presos lo que acá estuvo preso fue la democracia durante cuatro años se puso preso al sistema democrático argentino porque si se persiguió a quien fue dos veces presidente electa por el voto popular es porque se persiguió un sistema democrático y se puso al frente un serril de los grupos concentrados los grupos económicos los grupos mediáticos para la persecución a ella y a todos los que hemos militado desde muy joven para por lo menos con un pensamiento totalmente distinto a lo que han hecho durante estos cuatro años Mauricio Macri y todo su mesa judicial sí este es tan complicado es tan complicado los otros días debatíamos y yo digo no sé hasta qué punto es posible una reforma realmente no sé hasta qué punto es posible una reforma porque porque las reformas las reformas es digamos conservar una parte y yo la realidad es que no no creo que se pueda conservar nada de esto es como la manzana que está podrida vas a dejar una y vas a poner manzanas limpias sí obviamente esta chica Boquín está haciendo todo lo que humanamente puede y uno ve los antecedentes de ella y es una piba intachable la verdad Boquín es una es una chica intachable pero yo es que sé que puede resultar Boquín dentro de cinco años hay que tener la la convicción nosotros ayer como decíamos en los años 80 Néstor decía voy a vamos a trabajar fuertemente para hacer para llegar a gobernar Santa Cruz primero fue intendente de Río Valleos bueno en mi caso fui presidente del consejo del presidente de Caleta Olivia trabajó fuertemente para ir a ser gobernador y después siempre decía voy a ser presidente todos nos miraban no se reían de frente pero yo creo que más de uno decía este muchacho que le pasa y ha quedado en la historia de uno de los mejores para mí el mejor presidente en la historia argentina si al menos que yo conozco si a mí no sé pero y después lo que ha hecho Cristina en dos en dos mandatos consecutivos y ahora confiamos que que este que este presidente Alberto Fernández pueda llevar adelante todo ese gran proyecto nacional y popular que empezó en el 2003 que una vez pasado esta pandemia que tanto daño le está haciendo el mundo se puedan tomar todas las medidas que sean necesarias para sacar a Argentina de la postración ayer o antes de llegar hemos tenido las noticias de que se pudo llegar a un acuerdo con los tenedores bueno y seguramente que se va a poder seguir avanzando porque hay un gobierno serio pero en el tema judicial hay que tomar las decisiones que se tienen que tomar y esto no es ajeno al Congreso de la Nación no es ajeno al Consejo de la Magistratura y tampoco es ajeno a todos aquellos que tienen responsabilidades institucionales para que jueces y fiscales no sigan estando en sus caros con el daño porque todos saben que integraron la mesa judicial nosotros tenemos día, lugar y hora donde se reunían para decidir cómo nos ordenaban secuestrar cómo ordenaban la persecución así que bueno confiamos que esto se resuelva rápidamente yo le agradezco mucho el tiempo y acá estamos vamos a resistir hasta donde se pueda y pedirle fundamentalmente a nuestra familia que es la que más sufren y más ahora que hace 5 meses que no la podemos ver que tengan fuerza que realmente confiamos que esto va a pasar vos sabés Ricardo que cuando nosotros los abogados le escribimos a los jueces porque en definitiva nos pagan nuestros clientes para hacer un trabajo técnico y hacer literatura y yo le pongo muchas veces a los jueces sino el juez usted no está metiendo preso solamente una persona está metiendo preso una familia pero como en este país se cagan en todo ¿viste? realmente realmente yo lo que no se puede afectar es que se diga que no hay que ya la doctrina de Ursa no corre más y no es cierto la doctrina de Ursa no corre para el macrismo acá hay gente detenida sin condena hay mucha gente detenida sin condena por lo tanto las presiones preventivas siguen estando vigentes se nos sigue negando hasta la posibilidad de la domiciliaria con posibilidades de contagiar no el COVID entonces a eso sí pedimos que intervengan los poderes instituidos como es el Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación porque si Stonelli puede seguir siendo fiscal con un procesamiento con una gravedad de una magnitud impensada que un fiscal esté prestado al espionaje y a la extorsión realmente es increíble que esto haya pasado así que bueno acá estamos resistimos y agradecemos que ustedes puedan hacer escuchar nuestras voces sí, goza bueno te agradecemos mucho la participación sabés que tenés los micrófonos abiertos para cuando quieras le mandamos un saludo a tu familia a tu mujer que siempre está apoyándote y bueno un abrazo muy grande Jaime gracias saludos a todos los y a todo su grupo de trabajo un saludo grande Ricardo un abrazo un saludo grande un saludo grande de la mañana